¿Qué es Chantal Mouffe? Estamos en Claxo 2018, el primer foro mundial del pensamiento crítico aquí en Buenos Aires. Tenemos el honor de tener con nosotros a Chantal Mouffe. Ella es representante de la Universidad de Westminster en el Reino Unido. Chantal Mouffe, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes. Chantal, tenemos tu libro Izquierda por un populismo de izquierda. Tú lo presentas en próximos días en Buenos Aires. El Instituto Patria a las 6 de la tarde este jueves que viene. ¿Cuál es la esencia del mensaje que tienes en este libro? Bueno, es como dijo desde el principio, es una intervención política. Yo no pretendo hacer una teoría del populismo porque hay una pletoría de estudios sobre el populismo. Es un libro partezano. Estoy estudiando la conyuntura hoy día en Europa occidental. Digo bien, por ejemplo, no me meto con la cosa de lo que pasa en Polonia o en Ungarie, porque me parece que son cosas distintas porque esos países tienen toda una historia distinta con el comunismo. Y yo siempre, eso es una cosa muy específica de mi trabajo, pienso siempre a partir de conyunturas determinadas. Eso es lo que me interesa. Yo estoy estudiando justamente cuál es la conyuntura hoy día en Europa occidental. Creo que evidentemente tiene cosas similares o análogas en otros países, pero yo estoy estudiando eso. Y eso es el movimiento que estamos viviendo un momento populista. Y eso estoy estudiando qué significa ese momento populista. ¿Es bueno o es malo? Mire, no es bueno ni es malo, depende, habrá posibilidades que pueden ser malas o buenas, porque pueden llevar a gobiernos más autoritarios, gobiernos que van a restringir la democracia, si el populismo se articula de una manera de derecha, o puede también tener efectos muy buenos, abrir justamente un espacio democrático, si se articula de la manera de un populismo de izquierda. En ese caso uno va a ver, hay una radicalidad, una democracia. Y hago referencia, por ejemplo, lo hice en mi presentación, que estamos viendo un momento bastante similar a lo que Karl Polanyi estudió en su libro La Gran Transformación, que evidentemente él estaba estudiando la conjunción distinta, que eran los años 30, y él muestra cómo ese momento, había una cantidad de movimientos populares, y él decía que es un contramovimiento de resistencia a los efectos de la primera globalización y el proceso de comodificación, de entrar, digamos, del mercado en todas las relaciones sociales, un momento en el cual la sociedad se defende contra eso. Y decía Polanyi, eso puede dar lugar a movimientos regresivos, por ejemplo, fue lo que se manifestó bajo el fascismo y bajo el nazismo, pero también puede dar lugar a movimientos progresistas, como pasó en Estados Unidos con el New Deal de Roosevelt. Y yo dije, bueno, en realidad la situación actual es muy similar, es una crisis de la globalización neoliberal, es una conyuntura distinta, pero finalmente es una cantidad de resistencias que pueden ser regresivas y pueden ser progresistas. Por eso es que todo depende de cómo, y por eso es que yo creo que es muy urgente para la izquierda entender lo que está pasando y entender que sí, no se trata de articular, de dar un lenguaje progresista para todas esas demandas, que son finalmente para mí demandas democráticas, originariamente, porque son resistencias contra lo que llamo la postdemocracia. y entonces, por eso es que yo, por ejemplo, estoy muy en contra de decir que estamos viviendo un retorno del fascismo, porque si uno dice eso, entonces, bueno, finalmente ya no hay necesidad de entender qué pasa, y entonces, ah, no, el fascismo ya es una especie como de, por ejemplo, Macron habla de la, 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 la... es como una enfermedad, la lepra, la lepra, la lepra populista. Es una enfermedad que aparece, bueno, uno no sabe muy bien dónde viene y no hay que estudiar, es una, es como un fenómeno, digamos, meteorológico, que hay momentos en los cuales vuelve a pasar eso, yo creo que eso es muy negativo hay que tratar de entender justamente cuáles son las razones y entonces por eso digo, hay que ver una crisis de la globalización neoliberal que da lugar a esas resistencias y entonces para la izquierda es muy importante decir, yo creo que estamos realmente en un momento muy clave por eso es que yo escribí este libro con una cierta urgencia, es decir hay una oportunidad con esa crisis del neoliberalismo de que se abre una ventana que si somos capaces de aprovecharla, puede llevar al fin de la hegemonía liberal la instalación de una nueva hegemonía que va a permitir la reivindicación, la democracia pero para eso es que necesita que la izquierda entienda la necesidad de digamos, meterse y articular esa demanda de una manera progresista y no simplemente decir ah, un fenómeno un retorno del fascismo entonces allá frente a eso uno es un poco impotente ¿qué puede hacer si es una cosa de ese estilo?